Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, esto es Buen Vivir. Hoy trajimos un tema que es súper común y que a veces no sabemos qué es lo que pasa y me refiero al ojo seco. Doctora Andrea Sánchez, que ella es oftalmóloga, es la directora de Nítido, y bueno, nos pareció un tema súper común que a veces no sabemos si es ojo seco o si está irritado o si es alergia y bueno, queremos que nos cuentes. Bueno, el ojo seco es una patología súper frecuente, de hecho se estima hasta un 30% de las consultas oftalmológicas comunes de control. Y sí, se puede confundir por los síntomas con varias otras patologías, entonces siempre está bueno venir al consultorio y poder detectarlo y poder diagnosticarlo. Claro, a veces tenemos el ojo rojo irritado, que puede ser el maquillaje, lentes de contacto, pero las sensaciones de tener como una arena dentro de molestia, eso es mucho más vinculado a un ojo que no esté hidratado. Ahí está. Sí, la lágrima cumple muchas funciones y dentro de ella es lubricar, nutrir, proteger contra algunos patógenos y demás, y cuando la calidad o la cantidad de la lágrima ya es deficiente, ahí aparece esa sensación de cuerpo extraño o sensación de arenilla en el ojo, esos son los síntomas como más leves que podemos encontrar dentro del ojo seco. Ahora, ¿es una patología que le sucede solamente a gente grande o se ve también en gente más joven? No, se puede ver en personas jóvenes, sí, porque en realidad las causas son múltiples, desde alguna enfermedad sistémica, hay gente con patologías autoinmunes y demás que tienen mayor predisposición al ojo seco, los jóvenes también utilizamos mucho más las pantallas, eso también predispone al ojo seco, porque el ojo seco en realidad tiene diferente etiología, puede ser que hay poca lágrima o que la calidad es mala, ¿y por qué la calidad es mala? Porque nuestra lágrima tiene tres capas, y dentro de ellas hay una capa oleosa que es fabricada por unas glándulas que tenemos en el borde del párpado y ya si tenemos alteraciones de esas glándulas, nuestro aceite... Las famosas glándulas de meibonio, que uno las conoce porque a veces cuando tenés, que te parece que es un orzuelo, puede ser que esté tapadito... Ahí está, cuando se tapan las glándulas de meibonio tenemos una meibomitis, en realidad tenemos la capa oleosa que es mucho más deficiente y por lo tanto la lágrima se evapora más rápido y eso también genera ojo seco. Así que hay diferentes tipos de ojo seco, por así decirlo. Ahí está, hay dos tipos de ojo seco, el ojo seco acuoso o acuodeficiente y el ojo seco evaporativo. El ojo seco acuoso, el acuodeficiente es donde falta cantidad de lágrima, la lágrima fabricada por nuestra glándula lagrimal. Y el ojo seco evaporativo es justamente secundario a la blefaritis, a la meibomitis, todo lo que puede ser inflamatorio alrededor del ojo. Bien, ahora, ¿el tratamiento siempre son gotas o hay alguna otra cosa? Existen diferentes tipos de ojo seco, los ojos secos leves se tratan, en realidad se sustituyen por lágrimas artificiales, existen diferentes tipos de lágrimas con conservantes, sin conservantes y hay un amplio, en el mercado hay muchos tipos de lágrimas, pero hay ojos secos que son mucho más severos que ya pueden llegar a requerir suero autólogo, tratamientos quirúrgicos, por eso es importante venir a consulta y ver bien cuál es la causa, qué tipo de ojo seco y qué tan grave es para indicar el mejor tratamiento. ¿Cuántas veces por día se colocan? Eso en realidad va a depender de la gravedad del ojo seco, pero siempre está estipulado. A ver, si el oftalmólogo dice cada 12 horas, por más que a las 12 horas uno no sienta esos síntomas de ojo seco, hay que colocarse la lágrima, depende de la persona, puede ser cada 6 horas, cada 8, cada 12. Claro, y a veces hay personas grandes que de repente no tienen el dominio de poderse colocar esas lágrimas, es cuando las padecen, te queda mucho más tiempo el ojo en esas condiciones. Claro, hay que enseñarle bien al paciente cómo colocárselas, hoy en día existen dispositivos para ayudarse a colocar las gotas, siempre contamos a veces con una persona en la casa que nos pueda ayudar a colocar las gotas, pero sí, es importante cumplir con la dosis diaria. ¿Qué pasa si no tratás este ojo seco? El ojo seco puede volverse severo y generar alteraciones al nivel de la córnea y ya adquirir patologías de la córnea mucho más severas, infecciones y demás que ya después pueden generar mayores alteraciones en la visión. También hay algunas patologías que de alguna manera generan este ojo seco, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en un glaucoma. Sí, en sí, el glaucoma en sí no, pero sí el uso de las gotas. Las gotas de glaucoma son parte de las causas de ojo seco, o sea, como hay mucha medicación sistémica también que puede provocar ojo seco, pero enfermedades sistémicas, oftalmológicas, algunos cambios hormonales, fármacos, como decíamos, y factores ambientales también, donde hay mucho, sobre todo los oficinistas, con el aire acondicionado o enfrente a pantallas y demás sufren de ojo seco. Claro, que no tiene nada que ver con esos momentos que cambia de repente la temporada y hay gente que es muy alérgica y puede de repente confundir eso. Sí, la alergia igual predispone al ojo seco, se entra como en un círculo vicioso, sí, pero obviamente que la conjuntivitis alérgica es un cuadro aparte del ojo seco. Bien, ¿y lo que hay que hacer es hacer la consulta? Cuando tenés el ojo, los síntomas son ese ojo rojo, o que molesta, o que arde, o sobre todo, de repente, esa sensación de tener como un cuerpo extraño adentro, ¿no? Que te raspa el ojo. Claro, incluso hasta el lagrimeo parece contradictorio, pero la superficie del ojo irritada genera un lagrimeo reflejo. Entonces, a veces, por el ojo seco, tenemos lágrimas. Seguimos con Más Buen Vivir.